Hola, soy Luis. Le mando saludos a mi abuela de Navidad y que la pasen muy bien. Se llama Abuela Flor. Un beso. Te quiero, abuela. Hola, soy Bernal Crenes y quiero dar un saludo de Feliz Navidad a mi familia, a mi novia Andrea que vive en Oroza y a toda la gente de Cartago que está conmigo. Muchas gracias. Un saludo muy cariñoso a todos nuestros hermanos nicaragüenses y a todos los costavicenses y que pasen una feliz Navidad, especialmente a mis hijos. Gracias. Buenas, soy Greñas. Quiero saludar a todos los privados de libertad de la cárcel de San Sebas, especialmente a mi hermano Trico y a la gente de Puestoies, a Maruja, a Pimpín y a todos los compas míos. Ellos saben que ahorita salen. Vámonos. Yo me llamo Enrique Sánchez Jara y quiero mandar un saludo a Vilay de Matina, a mi hijo Alberto Sánchez Castro, que está en la pulpería, que gracias a Dios que entró bien. Y un saludo de Navidad también a mi esposa, que se encuentra ahí, digamos, Vilay de Matina. Y también un saludo al resto de familia aquí en Sierra Montenioca. Con mucho gusto, digamos, de todo cariño, guardándole va y esperando una feliz Navidad y un próspero año nuevo 2011. Muchísimas gracias al informe 11, que nos ha prestado el servicio para hacer esta gran colaboración a nosotros, los pobres que venimos del campo. Muchísimas gracias y muy agradecido. Buenos días. Y un saludo para nuestros abuelos Julio César Cedeño. Y ojalá que se cubre. Feliz Navidad. Ya, gracias. Saludar a mis hermanos y mis hermanas en la Virgen de Zaratequí y en la Victoria. Y en portugués, Zaratequí, de parte de Víctor Ramírez Sánchez. Buenas tardes. Mi nombre es Yamilés Palacios. Deseo a mis hermanos en Guanacaste, a mi hermana en Nicoya, que pasen un feliz año nuevo. Y que pasen una feliz Navidad. Y que espero que estén disfrutando de todo. Porque aquí yo estoy igual. Un saludo para Ileana Silva en Guapiles, de parte de su mamá, que la quiero mucho. A los nietos también. Y a todos los que viven ahí, en esa casa. Muchos saludos, de parte de Reina Don Aires. Gracias. Feliz Navidad, Guillermo Vindas. Saludo para mis papás y toda mi familia. Gracias. Feliz Navidad. Un saludo a mami, que se recupere bien, que esperemos tenerla pronto en casa. A papi, a los sobrinos y a las personas que nos quieren mucho. Que pasen una feliz Navidad. Y que Dios los bendiga. Y a Dios gracias por todo lo que nos ha dado durante este año. Mi nombre es Yara Mariana Flores. Le mando un saludo a mi esposa, que está en Limón. Que la amo y la quiero mucho. Que pase un feliz año nuevo. Y a mi madre. Y a todos los amigos de Limón que me conocen. Bueno, mi nombre es María Virginia Campos. Quiero mandar un saludo a toda mi familia. Allá en Purral y en Heredia. En Alajuelita. A mis hijas, a mis hijos. Y desearles una feliz Navidad este año. Que la paz y el amor de Dios esté en cada uno de sus corazones. Que sean sus hogares bendecidos. Y todas las familias de Costa Rica sean bendecidas. Recordarles que el Señor está pronto a venir. Y que debemos de hacer conciencia de cómo estamos viviendo nuestros días. Y búscalo a Él. Y servirle como Él quiere que le sirvamos.